hola chicos como están espero que estén todos muy bien comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy es un vídeo completo de estas armas nadeloucher 8 y me vas a decir que prefer te volviste loco si es un vídeo completísimo va a haber tres batallas sí 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 va a haber tres batallas una la que está bien mirando ahora son batallas de un piloto que no tiene implantes vale es un piloto al máximo es para toda la persona que sufre cumple la segunda batalla vas a ver un piloto con implantes épicos a rango 5 es lo normal que todo puede tener igual y la tercera batalla es para aquellos play to win que tienen implantes legendarios de las nadeloucher 8 al máximo para que ustedes vean lo que puede hacer al máximo al máximo de su poder vale que me parece estas armas ok por si la arma a ver es que hay como dos polos son muy buenas en plan de hace mucho daño son geniales pero el disparo el tiro de disparo o sea la estela de disparo o la línea de disparo como ustedes quieran llamar es la verdad que es difícil vale es difícil porque porque es un arma que a ver está buena pero es muy muy difícil de decir que es un arma metal porque porque un arma meta vos tenés que destruir en un robot a pocos segundos vale tratemos a las m rifle las de launcher pero esto no chicos o sea esto no aparte lo que hace esencial de esta arma es que vos puedes disparar a través de los obstáculos y no te estoy diciendo que va a traspasar los obstáculos no por encima ya que tira y hace un efecto de tirando granadas hacia arriba que cae pero siguen siendo las mejores la jabalín las artillería también a ver es mejor una jabalín una jabalín 8 una jabalín 6 sigue siendo mucho mejor que esto literalmente en lo que son disparar directamente son muy buenas no digo que no hacen mucho daño pero el tema es que al disparar por arriba demora tanto en caer al piso que el robot un robot lento un juvenal mire lo que estoy diciendo un juvenal que es el robot más lento hasta brie house puede ser mire hasta un brie house puede escapar de estas armas de estos proyectiles de estas granadas ahora lo que vamos a ver es cuando yo os pongo los implantes épicos para que ustedes vean acá lo voy a poner los implantes épicos van a ver cuánto daño hace está todo genial todo está todo espectacular tanto pero igual sigo diciendo exactamente lo mismo son buenas si hacen muchísimo daño puedes matar a un robot con un solo cargador pero el problema más que nada es es la línea de tiro hacer esa comba y a caer tan lento es muy dificultoso si entre es un mapa que tiene techo está a más de 40 a 30 metros ya pegas al techo y no matas a nadie es así cuando buscas te va acercando vas achicando la comba vale vas achicando lo que es la línea de fuego va quedando más al ras del piso entonces voy a tener que jugar mucho el tema de retroceder y avanzar para poder hacer eso de que tirar más arriba o más abajo depende de la altitud del piso entonces si vos pones un robot que es lento pues tampoco te va a servir entonces es cuestión de que es un arma para un robot que tiene que estar continuamente en movimiento en el campo de batalla y ahí vas a estar expuesto a la artes artillería y ese es el problema más grande también vas a estar expuesto a la artillería entonces cuestión de qué mejores estas armas o mejor una artillería obviamente que una artillería y está hoy comparando una artillería por el inmenso sector de daño vale vamos hablando de que una artillería hace un radio de daño en el mapa mucho más grande que estas armas o sea literalmente chicos sé que ustedes tienen un evento ahora para conseguir estas armas yo no gastaría absolutamente ningún a con para conseguir estas armas estas armas apenas lo conseguiría en eventos y cuando así no más no son recomendables son geniales pues sí pero no someta no son no es competitivo podría matar a alguien si está capturando la baliza y es un npc porque la verdad te digo vos ves un proyectil cayendo cayendo salís corriendo de ahí literalmente salís corriendo entonces cuestión de que no es un arma que digamos vale la pena comprarlo con todo el sacrificio que nosotros tenemos en obtener esas a con entonces es cuestión de que ok que puedo o sea que puedo reemplazar con esta arma absolutamente nada ni la fila ucher ni las m rifle ni las jabalí chico jabalí que estamos hablando que matas a un solo enemigo y tener que esperar en cargar estas armas son muy buenas en velocidad vamos a ver las cosas que son buenas la velocidad de recarga es muy buena la velocidad de las rpm es muy mala el daño que tiene es muy bueno la caída del proyectil la línea del proyectil la velocidad de la línea vale lo que es la estela es lenta vos apretas el gatillo el momento que salió el proyectil del robot y va al enemigo eso es lentísimo esa estela es muy lento ahora estamos mirando cuando quito las los implantes épicos y voy a poner los implantes legendarios van a ver todo lo que aumenta y a pesar de eso sigue haciendo mucho daño sigue haciendo muchas cosas pero sigo sin decir que son buenas son malas siguen siendo malas porque el problema no es el daño el daño está genial y el problema más que nada acá el motivo del que no vale la pena es por porque no le atinas al enemigo o sea no le puedes llegar a un proyectil o sea es cuestión de que es complicado yo acá mato a varios primeros primero tengo bots que utilizan shaper y paralizan en el campo de batalla eso está genial me ha ayudado bastante en disparar a ellos tengo enemigos que está bastante lentos y a un aliado que le estiré está si bien o una granada granada perdón a un panther con cómo se llama el escudo con esta si bien pues ayuda vale ayuda para avisar hacerlo más lento ayuda para que volen dispares ahora hoy en día tenemos el ágil tenemos el robot con escudos tenemos tantas cosas que directamente no te sirven estas armas preferiblemente una m rifle puede ser que este esta arma te sirva para un orión ya que su habilidad ahora pensándolo tienen la estación pero vas a gastar un orión por estas armas y no poner unas m rifle o sea tienen que pensarlo muy bien todos ustedes la cuestión de que vale la pena para tanto cuestión de que sirve no sirve quiero que ustedes aquí abajo me comenten y todas las personas que consiguieron estas armas quiero que me comenten aquí abajo si les parece que es una buena arma o no necesito que ustedes comenten también porque quiero saber su opinión de esta arma si ven que son viables para obtenerlo si es mejor que una de la uger si son una mejor que las m rifle si son mejor que las cabales necesito saber si son mejor que ellas y bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo y si me estoy pidiendo ahora porque ahora van a ver lo que me va a suceder en el final de la batalla nos vemos un próximo vídeo hasta luego hasta la vista bye bye adiós lo quiero chicos y hasta luego bye bye adiós lo quiero chicos y ¡Suscríbete!